El Consejo Rector del Patronato Municipal de Cultura aprobó por unanimidad de sus miembros la concesión de subvenciones para asociaciones culturales conforme a la oferta pública del año 2012. El importe total de las ayudas concedidas este lunes es de 66.998 euros, que se repartirán entre 40 asociaciones culturales sin ánimo de lucro con sede en nuestra ciudad. La Asociación Cinefilia ha sido la más beneficiada en este reparto, al percibir 18.482 euros. Le siguen la Asociación Músico-Cultural La Esperanza, que percibirá más de 7.850 euros, la Asociación Jubilados del Infantado con 4.158 euros y la Asociación Belenistas, la Asociación Fotográfica de Guadalajara y la Asociación Cultural By The Face Producciones, que recibirán cada una 2.310 euros.